¡Hola! Creo que acaban de robarle a alguien. ¿Estás hablando en inglés? Yo estoy hablando en inglés. ¿Puedes ir a tu mamá? ¡Vamos! Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Kathleen Boyce. Hoy finalmente vamos a descubrir, vamos a conocer el transporte público en la Ciudad de México. Voy a solicitar la ayuda de mi amigo Michael. Yo para conocerlo realmente necesito un experto y ese es Michael. Michael ya me dijo que se necesita una tarjeta para poder pagar, pasar, entrar o lo que sea y utilizarlo. Entonces yo creo que el primer paso es ir a comprarla. Bueno gente, acabamos de llegar a la entrada de nuestro metro que se llama Salto del Agua. No tengo ni idea de cómo es, cómo va a estar allá abajo y todo eso. Así que bueno, acompáñenme. Aquí estoy, acabo de entrar acá al metro de la Ciudad de México. La verdad hay muchísima gente. Son más o menos, bueno no tengo reloj aquí, pero son más o menos las 3 de la tarde digo yo. Creo que es más o menos hora pico. ¿Es hora pico o no es hora pico? 3.30, sí más o menos. Es más o menos hora pico. Ya podemos ver a un montón de gente caminando por aquí por el metro. Ahorita vamos a empezar. Lo primero que hay que hacer es ir a la taquilla y comprar nuestro monedero. Ah, ok. ¿Cuánto cuestan? Cuesta 5 pesos cada uno. Me da por favor un pasaje. Gracias. Acabamos de pasar por la taquilla y pedimos dos boletos. No sabíamos que se podía pasar en el metro con boletos en lugar de tarjeta. No había tarjetas disponibles así que nos vendieron esto. Solamente nos costaron 5 pesos y nos podemos bajar en la estación que queramos. Qué chistoso. Quiero que vean lo que le sucedió a Gise con el boleto de entrada al metro. Y comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios si a ustedes les ha pasado. Wow. ¿Cómo así? ¡Ay, qué bruto! ¡Se están muriendo de mí! ¡Ah, la señora tenía tarjeta! ¡Gente! ¡Uy! Yo estaba pasándola esto porque yo pensaba que era una tarjeta magnética aquí. Pasando pena. No habiendo... Mira, no he traspasado las barreras del metro y ya estoy pasando pena. Toma dos. Producción. ¿Ya no sale más? ¿Ya no sale el otro ticket? Bueno, listo. Estoy ready. Pasen mis penas, gente. Como si nunca en la vida me hubiese montado un metro. ¡Nunca en la vida Gise Carolina se ha montado un metro! Ya saben, gente, no hagan lo mismo que hizo Gise. Hay que meter el ticket por esta ranurita. Y, uff, ya te da pase. ¡Súper fácil! Ahí viene Michael. Y lo primero que te encuentras cuando bajas aquí al metro, pues son estas tiendecitas que la verdad me encantan porque puedes pasar a buscar el pan antes de ir a la casa e irte listo. Inició nuestra aventura con la mejor de las vibras, pero de repente sucedió esto. Y luego, este, el problema es que deben de tener un permiso para estar filmando dentro de la estación. Sí, deben de tener un oficio. Como es el metro para mi gana de YouTube. Sí, es que cualquier tipo de filmación o evento que se genere aquí adentro se debe tomar con conocimiento, más que nada de ahí arriba. Entonces, a veces nos preguntan qué está pasando o qué situación estás viviendo. Está sucediendo, ¿no? Porque luego ellos no saben. Claro. No sé si. Yo les pido con los malditos. No sé si tengan algún documento, alguna actualización para estar filmando. Yo digo porque la que no tengan problemas con los oficiales también. Ok. No, en realidad es. ¿Pero por qué nos rodean? Me siento como extraña, ¿no? No, es que es lo que les digo. Como lo ven las cámaras. Me siento como extraña con los policías alrededor. Como... No, pero... Pero siento que estoy haciendo algo malo con grabar. Es que no sé. No pasa nada. Ni de que, ay, te voy a sacar, te voy a retirar, no. Nada más se les hace la indicación de que no pueden grabar si no tienen ningún oficio. Una pregunta. Ni aunque me grabe a mí y no grabe a la gente ni nada de lo que hay alrededor. Porque si me grabo yo ya es otra cosa, ¿no? Sí. Vamos a decir, si tú te estás grabando con tu celular, esa es tu propiedad. Yo no te puedo exigir algo que es tuyo. Exacto. Y la cámara también, ¿no? Sí, pero cuando son ya como tipos profesionales es cuando siempre empiezan a detectar. Ah, perfecto. No pasa nada. Ok. Entonces cambiamos de cámara y listo. Ya, ya. Ya entiendo. No hay problema. Sí. Vale, gracias. No hay problema. Gracias. ¿Quieres? Un litro, un litro medio, como esto. Gente, nos acaban de decir que bueno que es prohibido como que utilizar equipo profesional para grabar acá abajo en el metro. Así que bueno, yo acabo de sacar mi mini GoPro para que no le moleste a nadie y poder seguir narrando, conociendo el metro de la Ciudad de México y obviamente trayéndolo a ustedes. Me encantan estas señalizaciones amarillas porque fácilmente te indican por qué lado debes caminar según tu dirección. Se supone que nosotros vamos hacia Bellas Artes. Aquí dice observatorio. No tengo ni idea si este nos va a llevar a Bellas Artes, pero bueno, vamos a seguir dándole. Y esa es para allá. ¿Perdón? ¿Hacia dónde es? ¿En serio? Tienes que bajar ahí y agarras para como superas para arriba. O sea que estamos bien, madre. Estamos al revés. Exactamente, mi niña. Ay, qué linda. Gracias. Sí, mis niños. Gracias. Amén. Hasta luego. ¿Hacia dónde ibas tú, Gise? Yo estaba haciendo las señales, así que no se acabó. Realmente nos toca esperar a que lleguen nuestros metros del lado de allá y a montarnos. Música Creo que acaban de robarle a alguien, no sé. ¿Qué es el teléfono? ¿Cómo? ¿No pe importa? ¿No? ¿Te paro inglés? Yo paro inglés. Puedes ecolar a tu teléfono. D other mon thorn in. Quiero llamar a tu teléfono. Si tienes tu teléfono tienes que handlar claro ¿cierto? Justi bello. Lamentablemente a esta persona le robaron el celular mientras estaba en el metro Yo intenté ayudar y otras personas mexicanas que también estaban en el lugar intentaron ayudar Sin embargo gente yo quiero decirles que esto no representa al mexicano El mexicano es súper honesto, amable, cariñoso y siempre que pueda te va a ayudar Sin embargo pues esta es una situación que puede ocurrir en cualquier país del mundo En este momento estamos aquí justo en esta estación Entonces vamos a transbordar otra línea para poder llegar a exactamente este punto que está aquí Bueno gente la idea de utilizar el metro de la Ciudad de México era obviamente poder conocerlo por debajo Por dentro a ver cómo era más o menos Pero bueno ya tuvimos un poquito de la experiencia porque nuestro tramo fue un poco corto Sin embargo nos ayudó a llegar al lugar que queríamos llegar La verdad es que cuando estuve adentro fue un poco extraño Yo creo que la gente se asustó también obviamente porque llegaba una camarita Y la cámara enciende una luz roja y esa luz pues les avisa que estamos grabando Entonces yo creo que por eso la gente esquivó un poco como que nuestra presencia y todo eso Sin embargo lo que me encantó de este metro es que duró muy poquitos minutos en llegar uno detrás de otro Porque sucedió que primero esperamos uno, lo dejamos ir, luego vino otro, lo dejamos ir Vino el tercero y man yo quedé súper sorprendida con la velocidad, la rapidez del metro en la Ciudad de México Algo que también me gustó muchísimo de este metro es que encuentras fuentes de agua O sea tú puedes tomar agua si te da sed completamente gratis, vas a una fuente y puedes beber agua potable En el metro de nuestro país es bastante nuevo la verdad pero no existe esta metodología Otra cosita que hay en el metro de la Ciudad de México que no hay en el metro de mi país Es las tiendas debajo en los pasillos, las tiendas que te encuentras en la parte de abajo Eso para mí es algo muy extraño y nosotros no lo tenemos allá en Panamá Pero bueno está súper cool que antes de ir a casa o llegar a tu destino pues puedas pasar por alguna tienda y comprar lo que necesitas Gente regresamos a la estación en donde habíamos empezado pero bueno hasta aquí terminamos este video El día de hoy espero que les hayan disfrutado un montón, estoy contenta porque pude conocer el metro de la Ciudad de México ¿Sí o no amigos? Claro, como siempre Bueno gente yo sé que no salí del metro con este t-shirt pero bueno me cambié para hacerme algunas fotos súper chidas acá en la Ciudad de México Espero que hayan disfrutado muchísimo este video la verdad yo no me esperaba que el metro de la Ciudad de México fuera así súper cool Me encantó que hay tiendas abajo y todo ese tipo de cosas Yo soy Katherine Boyce, si les gustó este video por favor compartanlo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho Denle me gusta y denle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video Los amo demasiado y bye ¡Suscríbete al canal!